cómo vamos bien todo bien como dicen por ahí si usted está despachado si está canaleando y cambiando de canal y pase me a netflix pase me a netflix donde están neblis ya pagó la suscripción no no he pagado bueno si usted está mirando y viendo y por ahí y pensará por ahí muy adentro que pensará monseñor que verá monseñor de vez en cuando en televisión bueno a mí me gusta el cine y la televisión para que vea para que vea no estoy tan desactualizado les recomiendo una serie que se acaba de estrenar el 15 de febrero a mí no me pagan un carajo por esto pero me gusta recomendar de vez en cuando ese no tengo tiempo porque se saben estoy es en vivo y en directo cine interactivo sacando chukis aliens la loca de la nabel y los demás y su combo una serie que se llama la primera vez de dago garcía una serie netamente colombiana estrenada en éxito parece que más adelante la van a transmitir a nivel nacional súper 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 buena bien diseñada bien organizada recordar es vivir a los cuchitos ya mis cuchitas cuando la vean se van a acordar de mí muy buena donde se maneja muy bien la parte visual la escenografía y eso es como volver a esos años los que ya son milenios todos los que son modernos los que son más actualizados pueden conocer un poco cómo fue la historia de nosotros y dago como hace una síntesis de muchas experiencias que muchos vivimos en especial los años 60 70 80 donde no se narra no se muestra y eso lo hablamos hace unos días con una amiga de desde la perspectiva de las mujeres como en muchas series o tenenovelas sino desde la la perspectiva del hombre de los muchachos muy bien lograda y cada capítulo cierra y no es en palagosa sino que lo motiva a ver el siguiente y el siguiente y el siguiente son hartos capítulos entonces ahí les recomiendo que la vayan viendo despacio y saboreando viendo lo que le sucede a este grupo de muchachos cuando entra una mujer que los devasta eso es genial como el proceso político también de esa época el proceso cultural y emocional también como era visto las cosas era como muy sano era muy bonito en ese tiempo es actualmente todo eso ha cambiado entonces muy recomendada lo que es el contenido también tiene una parte de literatura bien construir los personajes muy orgánicos y las actuaciones son espectaculares buenísimas pueden ser más muy muy recomendado para los que no tengan nada que hacer hoy y para mi parecer es como una recopilación de experiencias personales de dago o sea el que no ha vivido eso es difícil que se lo pueda imaginar o que lo pueda desarrollar desde su intelecto desde la parte creativa literaria es muy complejo pero son experiencias que yo creo que la mayoría de ese tiempo vivimos experimentamos muy bonitas también que nos llama una reflexión en muchas áreas si no tiene nada que hacer mi hijo hágale hágale póngase a verla